Uy, qué onda, sean una vez más bienvenidos a mi canal Y antes de comenzar quiero decirles que este video es patrocinado por Dango Facha Bueno, rápido, termino escupiendo el contexto rapidísimo Resulta que hace un par de días jugué con unos pibes de los cuales no me acuerdo Pero igual ahí están en la partida, así que lo vamos a correr a cortar Mediante el video se cae la cámara Pero lo que yo quiero mencionar el día de hoy es que la partida estuvo muy intensa Y que la verdad nos dieron duro, pero también dimos lo mejor de nosotros Esto me estorba Espero que disfruten la partida y sin más, que tengan un buen día Hago esta pausa para saludar a este pibe que me estaba saludando dentro de la partida Y pues lastimosamente no logré verlo porque todo el chat lo tengo detrás del dedo Así que un saludo, piola Sanz, piola creo que se llama Mira, 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 yo no sé guacho, pero yo digo que ya no funaron Ven, ya no funaron Ya no funaron Ay, pero dale, yo iba re pro ahí supuestamente Y me funaron con la cara de la escopeta guacho Saludame guacho Saludame, Santi Saludame, Santi Es falta, what the fuck Es difícil de saludarme Porfís Ay, casi te la robo, pa Estoy fuerte No, no, no Eh, Santi, abajo, abajo Santi, Santi, Santi No sé dónde está No sé dónde está, creo que ahí, aquí viene uno Muerto Está en la mansión, está en la mansión, arriba, arriba Arriba, arriba, ¿de dónde? ¿Segundo piso? Espera que ahorita le entro Creo, creo que no está acá arriba Ay, que no la pongo Nah, qué noob de eso, no poner la mina a tiempo No, no está Pensé que sí está acá Son dos leyendas, vamos a ver si son leyendas de verdad Dale, 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 sí, sí Están en nuestro lobby, Santi Son los santos, el rompeculo Están en el lobby, en el lobby, ¿qué lobby? Brate, que estoy siguiendo un santa club ¡Ah! ¡Me mató! No le di ni un tiro No le di ni un solo tiro Doy una vergüenza No, 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 no La vergüenza para mí Ay, Dios Ay, Diosito, por favor Ay, Diosito, por favor Buena, buena ahí, Diro Ah, no, ¿quién fue? Santi fue el que lo mató Yo fui Ah, bueno, pero igual Diro te asisto, creo Porque lo vi ahí No, mira cómo quiere campear este vato de la calabaza, Wacho Uy, me mató con la nube No, no, Wacho El sensei, está aquí en el lobby Matalo, matalo, Diro No sé qué viene de la saga de nuevo Viene en full spas, capo No, contra funa Buenísima, le quite la cabeza Vengadísimo, pa Ay, pero dale Con la nova Voy a andar menos Matea de la nova No, ay, vieja Dale, a fumarte yo Uy Mira, Diro, Diro Atrás, atrás, Diro No, te fumó también Con la récord Me mata con la show No, mira Uy, con dos de vida Lo dejé al piola ¿Qué me dicen? No estoy leyendo el chat Estoy grabando la partida Para si acaso leo el chat Ya después No, la vea No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 me mandaron el palo vipa no pude afundar al cabeza cuadrada me quito la nariz buenisima lo mate a los dos con la tiquera buenisima, buenisima santi no que esco la shotgu no hay la la puta porque a mi tambien como que onda porque mata asi con la shotgu y ve un tiro encima yo tenia poca vida cierto pero ya me he topado con personas asi que de verdad crees que seas hacker yo lo dudo tu vas a tener un silenciador en la shotgu tienes silenciador en la shotgu? no 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 pero no es posible capo si tiene amigo solo nada mas estoy re flasheando jajaja yo tambien me quedé me quedé como re wataford es como si estuvies usando el john wick y el bat ya a la vez yo no creo que te mate yo no creo que te mate la shotgui ay me mata el x-men santi creo que escuché que te hablaron crack lo deje con 30 de vida al piola dale poca dale poca viene por detras ay buenisimo ni sabia que el estaba disparando noo chucha mira dale di 30 tio dios me sale sense noo jajaja solo mate a un mechis un mechis igual buena 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 noo no que como pega tan de lijo no 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 me mató uno que empate no no te la puedo creer coño yo hice el empate si me mataron a mi de ultimo no te la puedo creer no 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 no